Hola, hola, hola mis amigos, en esta oportunidad vamos a presentar un tema, una bachata, una bachata muy bonita, muy alegre para bailar, el tema se titula Corazón de Acero, espero que sea de su agrado. ¿Ok? Gracias a ustedes, дорогие друзья. Ya, ahora, ahora, ya, ahora, ya, ahora, esta canción, muy interesante, el ritmo de bachata. Una cifra, 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 Quedarme a tu lado no me dio buen resultado, siento que decirte que al final esto no ha funcionado. Debes darte cuenta, quien perdió, más en la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, sin que siente su ausencia. Y es que mi corazón, para tantas desilusiones, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero, y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y yo no fui el primero. Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar. Gracias hacia ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. ¡Hoppa! 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 Y vamos con el coro, otra vez más Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y yo no fui el primero Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mi supo de provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a todas tus bailas logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Papá! ¡Papá! Pachata 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 Sentimiento Pachata Gracias para ti y para todos ustedes.